Seguimos con el tema del COVID porque dentro del órgano judicial son cerca de 57 los funcionarios que están lamentablemente contagiados. Fue un chiripazo que tuvo Denar Miranda la jornada de hoy, lo encontró y no le quedó otra que dar una entrevista. Entre lo conversado con nuestro periodista, el presidente del órgano judicial, Edith Robles, negó haber estado contagiado de COVID en días atrás cuando se dio por inaugurado el año judicial. Pero bueno, cosa ni él, dijo el granjoso. Ahora vamos a escuchar, asegura que son 57 los funcionarios del órgano judicial que están contagiados de COVID y que según él se están recuperando en sus hogares, están aislados, guardando el respectivo reposo y por supuesto haciendo el tratamiento y también trabajando desde sus domicilios. Escuchémoslo. Tenemos conocimiento de que muchas personas se han contagiado con COVID. Esto a raíz de que las personas que vienen a ver sus expedientes, ya algunos vienen contagiados y al manipular los mismos, se ha llegado a la situación de que algunos auxiliares, secretarios y hasta jueces se han contagiado. Tenemos oficialmente una cantidad de 57 contagiados, personas que algunos ya están saliendo evidentemente de esta situación, pero otros también siempre pueden ingresar. Entonces es un promedio más o menos que tenemos hasta la fecha. Esperamos de que más adelante vaya a descender toda esta situación, todavía que es una pandemia que no solamente afecta al órgano judicial, sino a todas las instituciones públicas, a todo el Estado boliviano. En ese orden de cosas se está tomando todas las medidas, se ha venido a tomar todas las medidas de bioseguridad, dando cumplimiento a los distintos protocolos, tanto aquí departamental como a nivel nacional. Esto con la finalidad de hacer frente a esta pandemia y que bien sabemos, todas las autoridades, tanto del Estado boliviano, de aquí del departamento y de las distintas instituciones, tienen la misma tarea, es decir, tenemos la misma tarea de resguardar y precautelar el principal derecho, que es el derecho a la vida. Entonces en ese orden de cosas, como decíamos, se está cumpliendo con todos los protocolos, se está estremando de esfuerzos y donde hay autoridades que están, vamos a decir, contagiadas con el COVID, entonces asumen que está en suplencia.